¡Vamos, chicos! ¡Vamos a comer las papas! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Todo el año entero Defendiendo esta fiesta La más grande de la región Si tú fueras un gran carnavalero Amante de esta fiesta y luchador Que disfrutara de su carnaval Y lo vivieras en la calle Como lo disfruto yo Y sabemos que este concurso No te ha llamado Casi nunca la atención Porque ha tenido a otra novia Con la que siempre es más pasión Que tiene de segundo grado Pero estoy cambiando Tu creación Y ahora llega la final A la que tú no faltarás Porque no tienes nada programado Cuando acabamos de cantar Coge tu cosa y te vas Y esta medalla ya te la has colgado Y tengo que aguantar Que hoy venga aquí la tele reaccionar Para darle cachete concurso Como si esto no lo tuviera ya Aquí estaré Cuando el concurso ya sea de tu agrado Para recordarte dónde está tu lugar Que Extremadura quiere ver su carnaval Y esta fiesta ya se lo ha ganado Y ya le toca el carnaval romano ¡Gracias! 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 No se pierde. Mira que eso yo lo hice, pa' que hubiese durado, después de todo el trabajo que a mí me había costado, eso dijo el de la bola cuando vio que se había volado. ¡Ay, niña, si tú quisieras acompañarme en mi soledad, no lo pienses, por favor, que tengo cuerda, que tengo cuerda, para atarlo a un tito a los dos! ¡Estoy muy cabreado! ¡Estoy muy cabreado con este mamolina! No me ha gustado que haya cerrado toda su oficina, a sus trabajadores, ha dejado en la calle. Y es que se ha ido sin avisarme, eso es ser un malaje, porque si hay una cosa que a mí me ha bokeado, que aún lo estoy esperando, porque el trastorno tengo visado. ¡Ay, niña, si tú quisieras acompañarme en mi soledad, no lo pienses, por favor, que tengo cuerda, que tengo cuerda, para atarlo a un tito a los dos! ¡Ay, niña, si tú! ¡Felicidad de Paco, bueno! ¡Es que es muy tarde ya! Otro día en la oficina de este espantapájaro, amanecería hasta el gallo que no para de cantar. El sonido de un trastorno está animando ya el trigal, sale, suena, así comienza mi jornada laboral, mi jornada laboral. Me dejaron en el perejo, pero siempre con cuidado, no sé a qué se rompan los hilos que me tienen atado. Los velados de Alcan y el seguro que han sacado, y yo he subido hasta Cruz, no tengo seguridad, este es mi día a día al trabajar. Y así pasó mi vida aquí parado, aunque la vida sea una rutina, y na, y na, que ya estoy cansado. Y así pasó mi vida aquí parado, aunque la vida sea una rutina, y na, y na, que ya estoy cansado. Y así pasó mi vida aquí parado, aunque la vida sea una rutina, y na, y na, que ya estoy cansado. Y así pasó mi vida aquí parado, aunque la vida sea una rutina, y na, y na, y na, que ya estoy cansado, estoy cansado. A mí me crearon por una razón, de espantar los males de un hombre, que trabajaba siempre de sol a sol. Y así pasó mi vida aquí parado, aunque la vida sea una rutina, y na, que ya estoy cansado. Y así pasó mi vida aquí parado, aunque la vida sea una rutina, y na, que ya estoy cansado. Y así pasó mi vida aquí parado, aunque la vida sea una rutina, y na, que ya estoy cansado. Y así pasó mi vida parado, aunque la vida sea una rutina, y na, que ya estoy cansado. Y así pasó mi vida aquí parado, aunque la vida sea una rutina, y na, que ya estoy cansado. Y así pasó mi vida parado, aunque la vida sea una rutina, y na, que ya estoy cansado. Y así pasó mi vida parado, aunque la vida sea una rutina, y na, que ya estoy cansado. Y así pasó mi vida parado, aunque la vida sea una rutina, y na, que ya estoy cansado. Y así pasó mi vida parado, aunque la vida sea una rutina, y na, que ya estoy cansado. Y así pasó mi vida parado, aunque la vida sea una rutina, y na, que ya estoy cansado. Grobarme el corazón, corazón, corazón. Ella es, ay, ella es, mi amiga, mi compañera. A veces mala, a veces buena, daría su vida por mí. Y me consuela, antes de dormir. Ella vive dentro de mi casa Ella duerme a mi lado en el sofá Ella sé que nunca me abandonará Porque ella es Mi soledad ¡Qué bonito! Este servidor, un humilde pantapájaro Como ni bote, como quiere la truja Para mucha gente siempre el malo de los cuentos Pero el que carga siempre con la truja Y en esta cruz va amaneciendo Y el aire me tambalea al compás de una canción Un platillazo me despierta Mientras que un bombo me marca Los latidos de mi corazón Y yo no te vine a asustar ni lo pretendo Porque sonrío siempre con los brazos abiertos Con mi careta y mi distra La vida es un carnaval Y es la vida Lo que tú me das Una guitarra suena por El carnaval Bailando al tono de una bella Mientras se jura Amor verdadero Por febrero Por febrero Hay carnaval que me da Que hace que me desate Y cobre vida al compás de un tampón Porque me da de al tres por cuatro mi corazón Hay carnaval que me ha dado Que por fin me he vuelto loco Loquita loco Loquita loco Loquita loco Y yo no te vine a asustar ni loco Y yo no te vine a asustar ni loco Loquita loco